Hoy en Marta Gatita, bebé de silicona y sorpresa Hola gatitos y gatitas Un vídeo más de mi bebé de silicona Y hoy os traigo una sorpresa Que está aquí Que la veremos al final del vídeo A ver que os parece Bueno, empezamos con el cambio de ropa de iris Y vamos allá Yankee Doodle Went to town a-riding on a pony Stuck a feather in his hat And called it Macaroni Yankee Doodle, keep it up Yankee Doodle, dandy Mind the music and the staff And with the girls be candy Father and I went down to camp along with Captain Gooding And there we saw the men and boys as thick as tasty pudding Yankee Doodle, keep it up Yankee Doodle, dandy Mind the music and the staff and with the girls be candy Yankee Doodle, dandy Mind the music and the step and with the girls be handy Yankee Doodle went to town a-riding on a pony Stuck a feather in his hat and called it Macaroni Yankee Doodle pick it up, Yankee Doodle dandy Mind the music and the step and with the girls be handy Yankee Doodle went to town a-riding on a pony Stuck a feather in his hat and called it Macaroni Yankee Doodle keep it up, Yankee Doodle dandy Mind the music and the step and with the girls be handy Father and I went down to camp along with Captain Gooding And there we saw the men and boys as thick as tasty pudding Yankee Doodle pick it up Bueno chicos, como os he dicho al principio del vídeo que tenía una sorpresa Que es este paquete de aquí, ¿vale? Y bueno, supongo que sabréis por dónde van los tiros Ya que es un vídeo de los bebés Así que sí, es otro bebé que he comprado No lo voy a enseñar todavía hasta llegar a los 4.000 seguidores Así que ya sabéis, compartir con vuestras familias, amigos los vídeos que más os gusten O el canal y que se suscriban contra antes se suscriban Antes os podré enseñar esta cosita, todavía no la he visto Pero seguro que es precioso o preciosa Y estoy deseando enseñarosla Bueno, nos despedimos ya Y un besito para todos Dos bebés también se despiden Y bueno, esperemos que estéis deseando ver el nuevo bebé Yo lo tengo que abrir ya porque tengo que comprobar que todo esté bien Pero guardaré el vídeo y justo que seamos 4.000 Pues lo subiré Un besito y hasta el próximo Suscríbete y dame un like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!